Me he venido, Silvia, a un edificio que los espectadores van a reconocer muy bien. Un lugar que ven cada semana en nuestros informativos, el Parlamento de Andalucía, uno de los enclaves protagonistas de esta jornada. Y hemos llegado hasta aquí para explicarles cómo está compuesto. Actualmente lo conforman 109 diputados. La mesa de la Cámara está formada por ocho representantes de todos los grupos, presidencia, vicepresidencias y secretarías. La composición actual de la Cámara es la siguiente. El Grupo Parlamentario Socialista cuenta con 33 escaños. Son los que ven coloreados en rojo. En azul, el Grupo Parlamentario Popular Andaluz con 26 asientos. Y en naranja, el Grupo Parlamentario Ciudadanos con 21 escaños. Estos dos grupos son los que apoyan al gobierno andaluz que preside Juanma Moreno. El Ejecutivo se dispone a derecha e izquierda desde la mesa, siguiendo las dos filas de asientos más próximas al pasillo central. A continuación del Grupo Socialista se encuentran los 17 parlamentarios del originario Grupo Adelante Andalucía, que durante esta legislatura han quedado configurados en 5 de Unidas Podemos y 11 no adscritos. Completa la disposición de los grupos parlamentarios Vox, con 12 asientos, en verde, pasando también uno de sus miembros a diputados no adscritos.